Oye, ¿y a qué juegas? ¿A qué juegas en la casa? Ah, a muchas cosas. A muchas cosas, padre. ¿A muchas cosas? Sí, se mueve. ¿Sí se mueve? Oye, corazón. Y entonces, ¿cómo qué? ¿Qué te gusta jugar? Más me gusta jugar con las babies. ¿Con las babies, con las muñequitas? Sí, con las muñequitas porque están padres. También esas, les digo, las muñequitas, las muñequitas, es padre porque es la baby barbitrúricos. ¿La baby qué? Barbitrúricos. ¿Cuál es la baby barbitrúricos? Bueno, imagínate todo lo que tiene que poner. Bueno, eso dice la caja. Porque así que tú digas que yo la veo aquí así, no, tampoco, pero sí. Y luego la baby, la baby, la baby tarántula. ¿Baby tarántula? ¿Como tu maestra? Sí. ¿Cómo van las cosas con la Miss Tarántula? Imagínate, cariño vieja. ¿Todavía sigues en la escuela? Pues claro, hasta que tenga yo los años que tienes, tú tendré que salir a la escuela. Pero mientras mi papi engoló me venga aferrado que tienes, que ir a la escuela, ni ganas me dan. Pero ¿cómo les digo que no? Oye, ¿y en la escuela por qué tienes problemas? ¿Por qué tienes problemas con esa Miss Tarántula? No, mamá, la pigántula tiene sus problemas. ¿Qué problemas? Pues está amarrada, que uno tiene que hacer tareas. Así que, qué chulos moros tan feos, ¿no? ¿Qué chulos moros tan feos? Tiene la tarántula, porque tiene sus moros. ¿Aquí no voy a decir eso? Sí, la baireta. ¿Esa paire? Si fuera mecedora, estaría toda la mierda. Sí, pero no, ya sabes que eres televisión. Ya. Oye, ¿el Milton? Ay, el Milton es una cosa difícil de vivir, porque el Milton y yo no vamos a poder, no vamos a poder casarnos. No, ¿por qué? Porque, no, no vamos a poder, porque, porque fíjate que mi familia, todos los que se han casado son familia. Mi tío con mi tía. Ah, no. Mi paparengo con mi mamá, mi abuelo con mi mamá. Y él y yo no somos nada, nada. Entonces, ¿cómo vamos a poder casarnos? Pero es mejor casarse así, porque no es tan bueno casarse entre familiares, a menos que seas del norte del país. No te estoy entendiendo. No, 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 ni yo los entiendo a ellos, pero ¿qué está pasando? No, 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 es que lo normal es casarse con gente así, o sea, como con el Milton, que es nuestra familia. ¿Y entonces, por qué mi tío y mi tía? Los dos son los tíos. ¿Cómo? Se gustaron. Se gustaron tío con tío, y luego el abueliringo con la abueliringa, y luego... Pero no será que el abueliringo y la abueliringa, ahora son abueliringo y abueliringa, porque son tus abuelos, porque al principio no eran familia. Pues es lo que me quiere explicar mi mameliringa, pero como que no lo entiendo. No lo entiendes. Pero, pues si tú me dices que sí, me ilusiono. Sí, ilusionate con el Milton. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues nada, poco, poco. ¿A qué juegan tú y el Milton? O sea, muchas cosas. El otro día jugamos al papá y a la mamá. ¿Qué tal? Dios mío no sabe. ¡Nos peleamos cuatro veces! Igualito. Muy real, entonces. Muy real, muy real, sí. Oye, yo sé que estás chiquita, pero ¿se toman de la mano? ¿Se han tomado la mano así? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no, sin ruido, sí. ¿Sin ruido, sí? Sí, así, sí, sin ruido, pero nomás poquito. ¿Qué? Sí, pero fíjate que el otro día, el otro día el Milton, el Milton no había ido ahí. Esperense, ¿no? El Milton me dio un beso. ¡No! Sí, dijo mi mameliringa. ¡Oh, qué chamaco tan atrevido! Le dije, si no se atrevió, lo tuvimos que agarrar entre cuatro chamacas. No quería, no quería. ¿Y tú sí ya querías tu beso? Pues, ¿cómo no? Claro. Y entre las cuatro, pero hicieron un plado, ¿cómo fue? ¿De qué? De para agarrarlo a... ¡Ah, claro que sí! Mira, que yo acá me escondo detrás de... Ya saben, ¿no? El arbolito. Y ustedes se hacen así, tarugas, cuando... Ya está bien, ya me quito. No, 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 está bien. Me encanta tenerla aquí cerquita, vete. Ah, bueno, está bien. Bien, pero lo convencí, viste. No, no, no le pasa nada. Si quieres, yo la detengo. Oye, entonces hicieron su plan para poderte... Sí, entonces yo estaba detrás del arbolito. Ahí estaba escondida. Y no me dije, a veces no se asoman los chonguetes, pero no me se asomaron. Y entonces, cuando ya venga, ¿qué quieres hacer? Porque seguro vaya a la cooperativa. ¿A dónde? A la cooperativa. Y a donde compran los dulces y los aguas. Y ya no te dejan comprar tantos dulces. Pero las maestras se hacen tarugas y de todas maneras. Sí, porque el asunto de la comida, ¿no? Sí, claro. Entonces, fíjate que ellas se le ponen así, como que haciéndose tarugas, ¿no? Como que no lo veían. Sí, era de acá. Y cuando va pasando el... Y te traigo, pero me oviro, ¿verdad? Y entonces, en una de esas, ¿sabes qué? Cuando va pasando, ¿qué es? ¿Has cuenta como el fútbol americano? ¿Te acuerdas cómo se les avientan así? Pues así que se les avientan. Le dije, nomás no me lo maltraten mucho, que si no va a ser horrible, porque me lo van a dejar todo magriado. ¿Ah, cómo? ¿Lo van a dejar todo qué? Morado. Entonces, así que sí que me lo avientan al piso y todas las cosas. Y yo le dije, cuidado, muchachos. Y dije, no se aloquen tampoco, canijas viejas, ¿no? Porque a mí me decía así que ellas también querían besos, pero en eso no queramos, ¿no? Y luego ya dije, dejando sentadito, por lo menos. Y ya cuando ya lo tuvieron ya, entonces lo pepenaron así en los brazos y decían besos, besos. Y yo, no quería. Pero yo le dije, ¿qué hacía la copitrera arriba, verdad? Entonces, si vas a caer a la copitrera arriba, entonces primero el beso, si no, no vas, ni moro. ¿Tuvo qué? ¿Tuvo qué? ¿Tuvo qué? Y ya se fue la copitrera arriba y todo. Pero, o sea, de alguna manera le compraste el beso. No. O sea, no le compraste nada de la copitrera arriba. No, no, es que pagaba sus gustes y todo lo que quisiera en la copitrera arriba. Pero ya sí, pero sí, no hay, no. Tanto no dijimos. No. Oye, ¿cómo estuvo el beso? Pues bien, me dejó medio babiara, pero ya qué le vamos a hacer. Era, ¿es tu primer beso? Pues la verdad sí. Sí, la verdad sí. Porque en otras ocasiones no tenía ganas de que nadie me diera un beso. Sí, estás muy chiquita. Imagínate, si hubiera ido a la copitrera arriba primero, me hubiera dejado todo pegostiosa de los dulces. Sí, no con las paletas. O las paletas del hielo. Imagínate. No. Tuve un beso frío, 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 y toda choreada. Oye, los exámenes, ¿cómo te van las calificaciones? Y si hablamos de fútbol americano. No, la escuela me gusta, pero ahí está tu tele, no le pasa nada. Tranquilo. ¿Cómo te traigo? No, no, me traes en briega. Sí, sí. Oye, ¿qué época es la que más te gusta del año? La diciembre. La diciembre. Sí, la diciembre es muy bonito porque vienen los Reyes Magos y viene Santa Claus y hay que hacer un trajado de convencimiento y todo. Oye, dime una cosa, porque hay muchos niños que ven esta entrevista, muchos, muchos niños también, además de papás. ¿Cómo le hace Santa Claus para ir a tantas casas? ¿Y cómo le hace para meterse en las casas que no tienen chimenea? No, no me lo había preguntado, pero voy a empezar a preguntármelo. Pues yo creo que, pues sí, mira, tiene que ser fácil, porque, mira, si tú quieres otra que con... Yo con lo me lo descubro y con la uteradora y toda esa cosa, ¿no? Tú todo lo que quieres, ahí aparece, ¿no? Pues imagínate que él, que es mágico, a igualito le haría ser a casa de fulano y ahí está, pero luego... Igual que le puedo preguntar ahora y los teléfonos celulares. Oye, ¿y tú normalmente que te duermes muy emocionada cuando sabes que el otro día te va a traer Santa? Sí, sí, muy emocionada, muy emocionada. Pero, pero el trabajo, te decía, el trabajo, el de convencimiento, es difícil. ¿Cuál es el trabajo convencimiento? Pues sí, es un trajado que me lleva como un mes entero. Porque mira, pasa enero, febrero, más abril, bueno, enero después del 6, iría en febrero y marcio y abril y mayo, junio, julio, agosto, retriembre, noviembre empieza la bronca. No. Ahí va el convencimiento. Que mira, que me he portado a todo dar y que yo le voy a ir bien a nada. Cule, que las buenas cafilicaciones. Para convencerlo, porque si no, cuando llegue yo al árbol no va a ver nada. No va a ver nada. Ese es el trajado. Ese sí tiene su problema. ¿Te gusta el árbol? Ay, el de la mavera, sí, me gusta mucho. Y chiflado, pero no se lo fue a tragar el otro día. Pues que dijo mi mamá, vengo a ponerle bolillos y se veía de bonito lleno de bolillos con muñejos rojos y con este... Y chiflado, pero no se chifló todos los bolillos del árbol. ¿Qué le pasa? Ni que no comiera, pues se chifló todos los bolillos del árbol. Pero bueno, qué bonito árbol con bolillos. Se veía lindo, lindo. Y el perro dijo, y sabía delicioso. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, muy bien. Halloween, día de muertos. Ay, sí, también me gusta. ¿No te da miedo? ¿Qué te da miedo a ti, huereja? Que me repruebe la tadántula. Que te repruebe la tadántula. Pues nomás de verla, con eso tienes para asustarte a la vieja. Sí, ya con eso. Oye, la Jennifer, ¿cómo vas con tu amiga? Es buena onda la Jennifer. Es buena onda la Jennifer, pero también tienes que ir contento. ¿Qué? Porque si tú le vas diciendo, ay, es que mira que guapo el Milton se empieza a interesar. Ah, entonces ella no es tan buena amiga. Los amigos, los perros y no se saludan. Así que mejor así. Pero se mueve la cola. Ay, ella no sé si mueve la cola. No es algo, pero a lo mejor. Pero a lo mejor. A lo mejor. Oye, dime una cosa, nada más para, pues para ya poder presentar a María Elena. Sí. Nada más dime, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? ¿Qué es lo que más disfrutas? Ay, es que me gustan muchas cosas. Me gustan, mira, ¿sabes? Una de las cosas que me súper gustan cuando, cuando que ya saliste de la escuela y que ya la tarea todas esas cosas que son aborridas. Pero cuando tú empiezas a ver que se está guardando el sol y que el cielo se pone colorado, ay, eso me gusta. Y por ejemplo, también me gusta, por ejemplo, también cuando te llevan a que vas al agua y que ponete los trajes de baño y que vas metiendo los pies de cingos en el agua. ¿Los pies de cingos? Los pies de cingos. Y que cosa más preciosa y fresquecita. O si está el agua fría, salgo corriendo. Esa no me gusta. Pero esas cosas son preciosas de la vida. ¿Es lo que más te gusta? Sí, más me gusta. ¿Estás bien? ¿Quieres refresco? ¿Quieres algo? No, así está bien. Así estás bien. Agárrate, te le das. No, ya, 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 ya le estoy agarrando. Oye, te adoro, me pareces fantástica, adorable, lindísima. también me caes súper bien. Qué linda. También te veo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, en serio que sí. Ay, no sabes qué, honor es para mí saber que me ves, huerejilla, huereja tan linda. Oye, ¿te parece bien si invitamos a María Elena para que nos platique también un poco de todo lo que han hecho juntas, de todo lo que ha pasado? Sí, sí. ¿Quieres decirle algo a María Elena? ¿Quieres decirle algo? Ay, sí, ¿qué le dirías? Que ya no me esté regenteando. Me parece perfecto. Vamos, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Perfecto, perfecto. Vamos a ver a María Elena. Te adoro, dame un besito, por favor, que te adoro con todo mi corazón. Soy muy feliz de tenerte aquí. Es un honor que estés aquí. Te adoro, te admiro, te quiero muchísimo. Me encanta todo lo que has hecho. Gracias. ¿Ha habido algún programa que te guste más de los que has hecho? No, todo lo que has hecho me gusta. ¿Todo te gusta? Sí, me invito mucho. Sí, qué bueno. Nomás cuando la regenteada es la que canta. Esa es la que está difícil, ¿no? Perfecto, vamos a ver, vamos a platicar con María Elena. Te adoro, te adoro, Igual, igual, ay, güereja, ay, güereja, paperingo, sí. Ay, paperingo, te mando muchos besos, paperingo. Yo también. Venga, vamos, vamos, vamos.